Vamos a lo que sucede aquí en el estado de Nuevo León. Las autoridades pues dicen ya estar preparadas, ya tienen equipamiento, es lo que reportan el día de hoy, así como espacios ya determinados en varios de los hospitales del sector salud. La cepa del coronavirus COVID-19 puede llegar a Nuevo León, advirtió el secretario de Salud Manuel de la OCA Basos, quien aseguró ya hay un plan de contingencia para abordar la enfermedad. Lo más probable es que llegue a nuestro país, con la movilidad que tenemos tan importante en nuestro país, debe de presentarse el coronavirus en México. Por eso hay que estar alertas, que no nos pesquen desprevenidos, porque debemos de tener todas las medidas necesarias para, en caso de que se presenten los casos, poder afrontarlos. La Secretaría de Salud informó que en Nuevo León los hospitales Metropolitano, Universitario y Montemorelos tienen un área destinada y preparada para contener los casos y las camas necesarias. Los diversos hospitales privados ya informaron a la Secretaría de Salud que cuenta también con áreas de aislamiento especiales en caso de recibir pacientes. El diagnóstico requiere de un análisis en laboratorio. Por esa razón, Nuevo León ya tiene un protocolo para diagnosticar la enfermedad en 24 horas antes de enviar la muestra al Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México. El plan de acción dependerá de dónde se detecte el caso y cuál sea la gravedad que presente el paciente. Este miércoles la Secretaría de Salud también presentó uno de los 250 trajes especiales que usará el personal médico para atender a los pacientes. Se informó que tienen un costo de $2,000 pesos. Esto es lo que usted tiene que saber de la enfermedad. El virus infecta las vías respiratorias y puede provocar desde cuadros leves con tos seca y fiebre hasta insuficiencias respiratorias agudas y neumonías potencialmente mortales. Las autoridades recomiendan cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, evitar aglomeraciones, mantener distancia entre las personas, usar mascarilla y lavarse las manos con frecuencia. Las autoridades de nuestro país no descartan que llegue el COVID-19. El contagio de este virus se da a través de las gotas al toser, al hablar, incluso al tocar objetos contaminados. Por eso, las autoridades de salud recomiendan lavarse frecuentemente las manos, incluso empezar, en la medida de lo posible, a no saludar de mano. Esta es la hipótesis más acertada, por las pequeñas gotas de saliva excretadas por el portador al toser. El contagio se produce entre personas que están cerca. Si las gotas caen en superficies, el virus puede vivir por varios días. Por esa razón es necesario lavarse frecuentemente las manos. No hay tratamiento específico ni vacuna. La asistencia médica se centra en dar soporte vital al enfermo. La recuperación puede tardar entre dos y seis semanas, dependiendo de la gravedad.